Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, para su servidor es bastante significativo utilizar esa tribuna y hablar a favor del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, toda vez que fui proponente de dichas reformas. El objetivo primordial de este dictamen se ha centrado en actualizar la ley que había permanecido sin cambio desde el año 2005, aun cuando la agroindustria de la caña de azúcar es una de las más importantes de la vida nacional. En México, más de 261 municipios ubicados en 22 entidades federativas producen caña de azúcar que es procesada aproximadamente en 60 ingenios. Por ello, la producción de azúcar nacional es una actividad económica importante, ya que genera aproximadamente 930 mil empleos directos y 2.2 millones de empleos indirectos. En el sector económico de alto impacto social, pero que sigue enfrentando muchos problemas debido a la sobreproducción de azúcar a nivel mundial, a la disminución de la exportación del producto en los mercados internacionales, así como la satanización del azúcar por ser supuestamente causante de obesidad, diabetes tipo 2 y por la ejecución de políticas erróneas en las anteriores administraciones. Estos factores han provocado que el precio del azúcar fluctúe ampliamente según la brecha entre la producción y el consumo, creando incertidumbre y variación en los precios para los consumidores, afectando principalmente a los pequeños productores que abastecen a esta industria. Ante dichos elementos, es importante revisar los efectos que genera la aplicación de esta ley, realizar acciones para volver más redituable el sector azucarero, que permitan competir con edulcorantes sustitutos cuyo consumo desde hace casi dos décadas ha ido en aumento. En este sector, el mayor número de abastecedores son pequeños productores y tienen que hacer frente a los costos elevados de cosecha y producción, generando para ellos pequeños márgenes de utilidad. En la actualidad, la transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana son elementos fundamentales para el buen ejercicio de toda figura de gobierno. Es por ello que las propuestas incluidas en este dictamen buscan mejorar la confianza de los productores con sus dirigentes e industriales. Ante esto, estamos hoy dando un gran paso para contribuir en el fortalecimiento de dicho sector, por lo que pido respetuosamente a esta soberanía su respaldo para la aprobación del proyecto de decreto en mención. Dentro de las aportaciones que se encuentran, reformas al artículo octavo, donde se establece que la Secretaría, en coordinación con el Comité Nacional de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, conocido también como CONA de Azúcar, deberán formular el Programa Nacional de Agroindustria Cañera dentro de seis meses posteriores a la publicación del Plan Nacional de Desarrollo en el Diario Oficial de la Federación. De igual manera, dentro de las facultades y obligaciones de la Junta Directiva de la CONA de Azúcar, contenidas en el artículo 14, se agrega la de publicar y transparentar la toma de decisiones que generen efectos positivos y negativos sobre cualquier sujeto o elemento relacionado con la ley en materia. Asimismo, se establece la obligación de remitir anualmente a las cámaras del Congreso de la Unión un informe sobre el avance y grado de cumplimiento de las acciones, objetivos y prioridades determinados en el Programa Nacional de Agroindustria de la Caña de Azúcar. También se añadan facultades y obligaciones a los comités de producción y calidad cañera, contenidos en el artículo 26. Una, para fomentar y propiciar la participación y consulta de los abastecedores de caña, vigilando que sus opiniones, inquietudes y derechos sean incluidos en la toma de decisiones. Y la segunda, para realizar convenios con el Centro Nacional de Metrología para que valide y certifique la calibración de las básculas, de los ingenios y realice inspecciones a las industrias por lo menos dos veces al año y hacer cumplir lo que ya dicta el artículo 95. En aras de contribuir al fortalecimiento de la industria azucarera y brindar una mayor protección a los productores, les pido respetuosamente, compañeras diputadas y diputados, aprobemos ese dictamen y ayudemos a que los pequeños productores de caña de azúcar tengan lo necesario y sean evaluados en términos de medición dentro de la industria cañera con justicia. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado.